Razones por las que Cry debería de estar en el evento mundial del Purgatorio QSMP Como ya muchos saben, el QSMP anunció un evento mundial de Purgatorio Para los que no hayan visto QSMP Purgatorio, eran equipos divididos que tenían que enfrentarse Son pocos que haya mucha complicación Solo que ahora este formato pasaría a gente de otros países Vamos a estar viendo porque Cry es el streamer del momento Y hay mucha gente que está reclamando que él participe en este evento de Quackity Algo que no puede sonar tan descabellado teniendo en cuenta que por ejemplo Él ha participado en algunas otras series De hecho actualmente se está participando en experimentos hardcore Las series de Spring Por lo que no se está tan loco decir que Cry puede unirse a una serie de Minecraft Ya dependerá si lo invitan o si el propio Cry se anima a entrar a la serie Vamos a estar viendo algunos comentarios Y el por qué Cry debería estar Número 1 Siempre que puede, halaga a Quackity, ¿no? Bueno, eso no creo que suena de razón como tal Pero la cosa es que hay buen rollo, hay buen rollo Bueno, creo que Cry se ha puesto algo caliente en este video Siguiente dice ¿Quiere una cita con él? A ver, vamos a ver qué comenta Cita de amigos, pero vemos qué pasa, ¿no? ¿Te gustaría una cita? Pero vemos cómo se desarrolla, ¿no? La cita Cita Ah, ok, o sea, estas no estos spray quiz Y le han preguntado si quería una cita con Quackity Y ha dicho que sí Pues ahí está amigos, ahí está Otro, otro, otro punto a favor Número 3 En los Squid Esto fue en los dos, ¿no? Él quería hablar pero le daba pena Entonces le dijo, te amo Pero Quackity no escuchó Ahí está Háblale a Quackity Ya luego le saludaré Luego le mando MD por Twitter Le diré, hola Quackity Yo era el de rojo que te estaba persiguiendo por detrás Y se alejaba después Un saludito Te quiero mucho No me da miedo Es que no quiero incomodar Ahí está amigos Cry siempre fue el mismo amigos Tuvo la suerte de que pegó el boom hace muy poco Pero sigue siendo el creador de contenido de toda la vida Entonces no sé por qué recientemente le llegaron críticas Pero bueno, ahí está Luego dice por aquí Hicieron una alianza en los Squid Craft Este, estaba alto el audio, ¿eh? Cuando te vea te voy a proteger, ¿eh? No, no, no Cuando te vea te voy a proteger yo Pero lo más seguro es que yo no dirá Bueno, se tiene copyright Pero básicamente están ahí En los Squid Esto es el 2, ¿no? Ni siquiera sé si es el 1 o el 2 Yo diría que es el 2 Diría que es el 2 Y siguiente Desde que se estrenó el trailer del QSMP Él comentó que le gustaría participar Hi, yo tal español y también tal inglés Esto lo comentamos en ese momento Cuando Cry ahí estaba potente Se comentó este tweet hace muy poco Y fue ignorado A ver, no es que haya sido ignorado Sino que ha seleccionado a Quackity A streamers Yo creo que con los que tiene más cercanía Podría ser O sea, los que estuvieron desde el principio Me refiero Los hispanos Por ejemplo, Maxo Roger Spring Pues son gente Ya saben Que están Muy pegados a Quackity De hecho Por ejemplo Con ellos se vieron en España Cuando estuvieron en lo de la velada En la casa En la casa de Madrid ¿Se acuerdan, no? Ya pues ahí se vieron todos ellos Entonces tiene sentido que Tú te das cuenta Y dices Quackity se va muy bien con ellos Y por ello los invitó Pues, ¿no? Invitó a Spring Invitó a Roger Invitó a Vegetta Por lo de Karmalan Invitó, pues A mucha gente Y luego hay gente que decía Este es el Karmalan De Quackity Pero que fracasó Que Karmalan, amigos Solo están Solo invitó a dos de Karmalan Creo Al Maxo Y al Vegetta ¿Y a quién más invitó El Karmalan? Ni me acuerdo A quién más invitó El Karmalan El Karmalan Bait Y ese es el hilo, amigos El hilo del ¿Por qué Kray Debería estar en el torneo mundial Del QSMP? Le estoy sincero Yo no veo a Kray participando O sea, tengo que ser realista Yo no quiero vender Falsas ilusiones Yo no veo a Kray participando Por el hecho de que No sé Tal vez en su momento Estaba interesado Pero ahora No No sé Yo diría que no Yo diría que no Que tal vez no participen Vamos a ver los comentarios ¿Qué es la gente? Dice Sería increíble Corazón Sería genial Oh my god Nada más Nada más de comentarios Ya que estamos hablando De Kray Hay gente Vamos a ver Que hay por Twitter Que Kray Está siendo últimamente Muy mencionado Por Movistar Y Sports Y otras cuentas Y es una barbaridad Es una barbaridad Bueno, ahora me parece gente Que no es el Kray Que es de por aquí Kray acampando en un bosque Bien directo A El bosque Es un salón Con plantas Pero igual Que Kray va a acampar En un bosque ¿En serio? La acampada De Kray ¿En serio Kray Va a acampar En un bosque hoy día? Que es loco ¿Pero lo va a hacer en directo O no? Dice Hace un mes Kray Le conmovió Lo que a día de hoy 19 de noviembre De 2003 Sigue sucediendo Y sigue agradeciendo Creo que Los que Los o las Que nos quedamos Sin palabras Somos Nosotros nosotras Al verlo Tan feliz Y con tantas bendiciones Te amamos mucho Edward Este es un nombre real Ni siquiera lo sabía Edward se llama Kray en el bosque De la sala de su casa Gigi Gigi Bueno Creo que no hay más De Kray ¿No? Bueno Kray Agradecido Dice Mucha gente se suscribe Cuando ni siquiera Estuvia en directo Hostia Imagínate Imagínate Hay gente que se suscribe Al canal de Kray Sin necesidad De que él esté en directo Muchas gracias El increíble Es increíble Algo así Al menos para mí Nunca había visto Este nivel De apoyo y cariño Incluso estando desconectado What a fuck Os debo una Unas cuantas Jejeje Así que amigos De ese modo Pues Comenta Kray En su cuenta De Instagram En la cuenta Esta de En ese canal Que no sé Como se le llama Cuenta de Instagram Canal Como ya se llamen Y ahora si Nos despedimos Gente No olviden suscribirse Dejarme su buen like Comentario Que es completamente gratis No cuesta absolutamente nada Kray ¿Podrá participar En el evento? ¿Qué opinan? Yo creo que no Les voy a hacer realistas Creo que no Pero ojalá que sí Ojalá Estaría muy guay ¿Qué opinan? Su Sha talented Ojalá que lo haya Eso ya Ojalá que lo sea